En esta sesión vamos a ver tres maneras de importar archivos de datos a RStudio. En el primero vamos a ver cómo se importan los datos de un archivo que se encuentra dentro del proyecto. En el segundo caso vamos a ver también la importación de un conjunto de datos, pero en este caso contiene una columna que son fechas y aquí en este caso hay que darle un tratamiento especial. Y el tercer caso es la importación de datos a través del internet, para esto se requiere una liga. En este ejemplo la liga ya se encuentra documentada o archivada en un archivo de texto. Así que para importar el archivo de datos, una tabla, vamos aquí al panel de archivos y vemos el listado de los archivos que se encuentran en dicho proyecto. En este caso vamos a seleccionar el archivo UPAC, que son datos de productores de hule y de palma de aceite. Le vamos a dar clic, va a aparecer este diálogo o este listado de opciones y le vamos a dar Import Dataset. Le damos clic y aparece aquí el diálogo de importación de archivos. En la parte superior se encuentra la ruta o bien la dirección de internet, en este caso es el directorio donde se encuentra el archivo CSV. Posteriormente, sigue una ventana que muestra las columnas de manera parcial, las columnas y algunas de las hileras que contiene este archivo. Se puede ver que en el primer renglón está el nombre de la columna y justo debajo el tipo de datos que R le asigna o cree que contiene. En el primer caso, la primera columna, es el programa al cual pertenece el productor y son caracteres, PNHU es el programa nacional de hule y por ahí hay otro. Luego la segunda columna es el de municipios y es una abreviatura de los municipios donde se encuentra el productor. En el primer caso es las chuapas, que tiene la abreviatura CHOA. Y así sucesivamente. En la parte de abajo viene algo importante que es el nombre de la tabla que le va a asignar R y este se extrae del nombre del archivo. En este caso se llama upac.csv. Lo que hace R es quitarle la extensión y solamente deja el nombre del archivo. Aquí puede uno modificar ese nombre si uno lo desea. Es preferible que el nombre del archivo desde un principio ya sea un nombre corto, que no tenga acentos, no tenga eñes y sea ilustrativo. Luego vienen aquí tres opciones que están palomeadas. Una es, la primera es que le indica a R que la primera hilera son los nombres de las columnas, es decir, los nombres de las variables. La segunda opción es que elimina los espacios en blanco y la tercera opción es que abre estos datos en el visor de RStudio. Aquí no hay problema, no hace falta cambiar las opciones. Usualmente a veces podemos olvidarnos y no ponerle nombre a las columnas y entonces RStudio les va a poner X1, X2, etc. Y eso se ve acá arriba en el panel de vista previa. Para ese caso habría que modificar el archivo CSV y ponerle el nombre de columnas. Posteriormente están los delimitadores que separan las columnas y aquí tenemos que es la coma. Como aquí en la vista preliminar no se encuentra ningún problema en los datos, por lo menos aparentemente, entonces quiere decir que el separador es correcto, pero puede haber otros tipos de separadores como el punto coma, el tabulador, espacios en blanco o cualquier u otro que uno pueda especificar. Aquí en este caso lo de la coma está correcto. La caja de texto que está en el extremo derecho es el código que realmente ejecuta R para poder leer o importar el archivo. Ya una vez que uno examina esta información y si vemos que no existe problema, entonces ya le damos importar y con eso ya va a leer el archivo de datos. En este caso esta tabla. Y bueno, aquí ya tenemos en el panel de la vista de archivos ya tenemos el archivo UPAC con las columnas respectivas y acá del lado superior derecho, lo que se llama ambiente, environment, tenemos también la estructura de datos que contiene al archivo y si le damos aquí clic a esta opción, pues ahí me despliega los componentes que tiene, o sea las columnas que contiene esta tabla. Y podemos aquí examinar el contenido de la tabla. Bien. La segunda opción es importar un archivo que contiene fechas. Aquí en este caso es el archivo que dice FmangoFixel. FmangoFixel es igual, le damos import dataset y aquí va a leer el archivo. Tiene cuatro columnas. La primera es el número de semana, la segunda es la fecha, aunque aquí dice carácter, el tercero es el peso y el cuarto es el número de frutos, que son valores decimales. Aquí lo pone como doble. En el caso de la fecha, vean ustedes la estructura, que es día, mes y año. Entonces tenemos que aquí en el selector de tipos de datos, vamos a darle date. Y va a aparecer una cajita con la secuencia de lo que contiene esta información, pero aquí está mes, día y año, que es Y. Realmente el orden no es como está en la tabla. Aquí es al revés. Tenemos que darle aquí en vez de la M, la D. En vez de la D, la M. Y la Y, que es con mayúscula, que es lo del año, permanece igual. Y entonces ya le damos OK. Y ya vemos que en la segunda columna, donde dice fecha, ya tiene el tipo, que es la letra. Y vemos que los valores en la columna, pues ya se reestructuraron. Aparece primero el año, luego el mes y después el día. Parece que no hay problema. El nombre del archivo, pues tiene F, mango, fixer. Vamos a dejarlo así. Todo lo demás sigue igual, no hay ningún problema. Y ya oprimimos el botón de import. Y con eso ya tenemos la importación de nuestro segundo archivo de datos, que contiene semanas, fechas, en el tipo de fechas, el peso y el número de frutos, que son decimales. Son valores numéricos. La tercera opción es leer un archivo de internet. Para eso necesitamos la liga. Aquí en este ejemplo, la liga la tenemos grabada en este archivo de texto, que está dentro del directorio. Le vamos a dar clic y me va a aparecer aquí la liga, el ULR. Lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y entonces aquí un poco más apropiado, vamos a usar la opción de File en el extremo superior izquierdo, en el menú principal y donde dice Import Dataset. Vamos a utilizar la segunda opción, From Text Reader, que es la función de lectura para poder leer los archivos del internet. Entonces le damos clic, va a aparecer otra vez el mismo diálogo y aquí vamos a darle Control-V para pegar la ruta. Ya tenemos aquí la ruta de acceso. Vamos a oprimir el botón Update para poder visualizar los datos. Entonces, vean ustedes aquí arriba, dice Recuperación de Datos. Aquí ya lee las columnas y los renglones de manera preliminar. Está la vista, viene la estructura, caracteres, caracteres, la tercera columna son valores numéricos, lo que igual a la cuarta y la quinta columna. Aquí el nombre es un valor muy grande, no conviene tenerlo, así que vamos a borrar ese nombre, vamos a seleccionar todo y vamos a ponerle y archivo de manera general. Lo demás sigue igual, no hay problema. Aquí está, le damos clic aquí a la caja de texto y aquí se modificó el nombre del archivo, eso es importante, ya no es el nombre del archivo que está en el internet, sino, y aquí lo modificamos con el nombre del lado izquierdo y entonces lo oprimimos Import y con eso ya tenemos nuestro archivo que podemos extraer del internet. Eso sería todo.